Hola, hola, muy buenas noches, soy Rodolfo Velázquez, director cofundador de Copublicitarias. Estamos en un nuevo de las 72 a las 100, un gran encuentro, una entrevista, una charla, una conversación con amigos de esta industria publicitaria y de mercadeo, donde venimos recorriendo un poco el tributo de las 72 a las 100, es recorrer las calles de Bogotá, sin embargo, pues hay agencias con sede en otras ciudades y en otras ubicaciones. Sin embargo, esta agencia, esta compañía, porque ya hablamos de compañías de comunicaciones más que agencias de publicidad, está ubicada por ahí en la 94 con 15. Miren, antes de arrancar, quiero agradecerles a todas las personas que se están sumando ya aquí al en vivo. Estamos saliendo por ocho canales, estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por grupos también justamente de Facebook, por LinkedIn Live. Entonces, en cualquier momento, cualquier duda, pregunta, comentario que le quieran hacer a nuestros invitados que ya vamos a presentar, lo pueden hacer en la caja de comentarios y los podemos ponchar aquí al aire. No les quiero quitar más tiempo porque la conversación de esta noche va a ser tremendamente enriquecedora. Desde Ecopublicitaria es un gusto y quiero invitar al stage porque nuestros amigos son Dirty Kitchen. Dirty Kitchen y aquí empiezo a presentarlos uno a uno porque en esta noche, que viene siendo este de las 72 a las 100, transmitido en vivo. Tenemos a Juan Camilo Rodríguez, Chief Executive Officer de Dirty Kitchen. Tenemos a Iván Mejía, que es Chief Creator Officer. Tenemos a Manuel Manrique, Chief Business Officer. Maru Salazar, Directora de Producción. Y Andrés Bríñez, Director de Postproducción. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muy buenas noches a todos. Hola Rodolfo, ¿qué más? ¿Cómo va? Bien, me alegra tenerlos esta noche en nombre de toda la audiencia, de todos los publicitarios. Bienvenidos a este espacio. La intención es por al menos una hora conversar con ustedes. Bueno, antes que nada, miren, tenemos una dinámica que siempre es un poquito introductoria, con la cual arrancamos y conocemos un poco de perspectiva. Nos ubicamos históricamente en una actualidad del momento. Y queremos saber para cada uno de ustedes que nos den una recomendación, ya sea un libro, una película, un documental o una cuenta de Instagram. Yo veo que Juan Camilo está que se habla y le invito a que arranque a ensuciar esta cocina. Bueno, pues nada, primero, pues mil y mil gracias por la charla que va a estar. Una nota, un documental, una película o una serie. Ahora estoy viendo la serie de los Lakers en HBO Max, violenta. La verdad es que esas historias de la construcción, como esas franquicias y de ese deporte, está de locos. Entonces, a los amantes del emprendimiento, el deporte o simplemente el buen entretenimiento, los Lakers, HBO Max, es una gran serie. Maggie Johnson ahí con tremenda historia. Total. Oiga, por aquí pongo a Iván Mejía, lo lanzo ahí a que cuente su sugerencia. Yo le dejo un libro, miren, lo estoy leyendo, se llama Ecuaciones emocionales. Es de un tipo que se llama Chip Conley, que fue, digamos, la base financiera que impulsó Airbnb. Y el libro es la biografía del tipo que pasó unos momentos muy tensos de vida. Él es un tremendo financiero y es una reflexión alrededor de cómo las emociones que tampoco nos enseñaron de ellas, o por lo menos a mí, se pueden ver como ecuaciones simples de sumas y restas. Es súper interesante, lo ayudó a uno a entenderse y a entender ciertos contextos de las cosas que le pasan a uno. Gran libro. Está bueno. Qué chévere, suena a psicología con matemáticas. Bacano. Oiga, voy a tirar acá a Andrés. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué hubo? Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Y nos escucha bien? Ustedes están allá en la oficina, allá se ve al fondo, Manu y eso ahí. Que no haya retorno, ojalá. Cuéntenos, Andrés, sus sugerencias, sus recomendaciones. Gracias. Hace poco estoy leyendo un libro que se llama Privacidad es poder. Es un poco caótico, pero en realidad lo que hace es que nos da un poco de contexto a lo que está pasando ahorita con tanta tecnología y con la privacidad. Y literal, nos da contexto de lo que estamos viviendo, pero que desconocemos un montón de qué pasa cuando aceptamos unas cookies, cuando aceptamos a entrar a un sitio, de qué significa todo eso en realidad y lo que significa eso en la actualidad. Es una locura entender todo eso. Bueno, Natazo. Privacidad es poder. Chévere. Bueno, bienvenida, Maru. Muy buenas noches. Qué rico tenerte aquí. Maru Salazar, directora de producción. ¿Cómo estás? Cuéntanos tus recomendaciones, por favor, Manu. Úfale. Yo creo que no me pasaron la lista de preguntas, Rodolfo. No, no había. Todos lo estamos acá improvisando en vivo, lo que surja. Ya, ya, ya. Bueno, a ver, ¿qué se me ocurre decirles? Yo, por el contrario, todos andan muy filosóficos, ¿no? Yo los voy a invitar a que nos sigan en la cocina y vean todas las producciones que venimos haciendo desde hace un buen rato, tanto para entretenernos como para divertirnos en el medio del día a día, de la publicidad, de las historias. O sea, eso es para que nos sigan en Dirti. Eso es lo que tengo para proponer. Bueno, no, sigamos las redes de Dirti. Qué chévere esto. Bueno, y no podemos quedarnos sin. Y, Manu, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Y qué bueno, Manu, Manuel Manrique. Cuéntenos sobre sus sugerencias. O sus sugerencias. Pues, Rodolfo, yo tengo algo que es un poco viejito, pero está como muy bueno, me interesó mucho, me parece entretenido. Y es, se acerca mucho a lo que buscamos hacer siempre desde el contenido. Y es, quien no se vea Club de Cuervos, las cinco temporadas, no se muera de la risa, y entienda cómo las marcas conectan con las personas y entregan mensajes a través del entretenimiento, mejor dicho, no, no tiene ni nada. O sea, tiene que verse eso. Es un buen. Excelente. Esa es mi recomendación, Soto. Bueno, no. Acá arrancamos con buenas lecturas, con creatividad, con filosofía, con psicología, con matemáticas. Bueno, entremos en materia. Esta conversación se pasa siempre volando y es mejor arrancar. Tenemos unas preguntas preparadas y quiero darle la palabra a Juan Camilo. Bueno, porque si bien hemos notado, y es un poco un visión, no puedo decir únicamente desde este radar de la industria, el cual es con publicitarias, podemos decir que hay una perspectiva amplia respecto a ver el crecimiento de Dirty Kitchen. Quienes seguimos sus trabajos, quienes estamos conectados en publicidad y mercadeo, sabemos qué está pasando. Cuéntenos un poco, por favor, Juan, sobre todo esto. ¿Cuántos socios, colaboradores, cómo va todo este movimiento de crecimiento a nivel talento? Pues, trabajando mucho, eso sí es cierto. El año pasado, de hecho, Dirty cumplió 10 años ya, ¿cierto? Y venimos como en un proceso los últimos un poco más de 5 años de ir trabajando cada vez más cerca con nuestros clientes, fortaleciendo nuestra oferta de valor. Dirty es un equipo que crece y decrece en función de los proyectos. Creo que hemos sido una compañía muy afortunada con unos clientes que le han apostado también a nuestras ideas y a nuestras estrategias. Y eso nos ha permitido, inclusive desde la pandemia, no solo mantenernos, sino crecer. El año pasado, increíblemente, un punto nos llegamos a duplicar en función de todos los proyectos que teníamos. Al final, nosotros medimos como nuestro crecimiento por el nivel de proyectos que vamos desarrollando y por el nivel de profundidad con el cual tenemos con nuestros clientes, con los cuales hoy, pues, trabajamos. Como Grupo Bancolombia, Alpina, Bavaria, con muchas de sus marcas. Claro, entre otras, todas marcas muy relevantes, muy queridas como por los colombianos y muy queridas por nosotros. Bueno, pues, hay movimientos fuertes y grandes cuentas. Un importante trabajo viene ahí desarrollándose. Bien, miren, vamos a empezar a abordar diferentes escenarios que nos van a llevar por un viaje, por un recorrido, donde esta conversación va a llevar a entender, a saber qué está pasando desde las diferentes áreas directivas, desde luego, desde el crecimiento, sobre todo, de lo que le está aportando y sumando. Quiero aquí sumar a Iván porque recientemente nos dimos cuenta de una importante, pues, acción que ustedes llevaron a cabo y es Expo Dubai. Quisiéramos que nos cuente un poquito, quienes por acá la compartimos, la mostramos en Copublicitarias, pero qué más y entender de la mano de sus creadores cómo llega una agencia a ser partícipe de una acción comunicacional allí en Dubai. ¿Cómo es este cuento, Iván? Bueno, Rodolfo, existe algo que son las Expo Universales, ¿correcto? Este concepto existe desde hace muchos años y se celebra en diferentes países cada cuatro años. Se había postergado un poquito este año fue, y el año pasado, a final del año pasado fue Expo Dubai, donde se reúnen más de 160 países del mundo y literalmente se construye una pequeña ciudad. O sea, cada país que va a la feria tiene que aportar arquitectónicamente algo. Nosotros estuvimos con ProColombia, trabajamos de la mano de otras dos compañías, una que se llama Inmove y la otra que se llama Pulsar. Ellos se encargaron, digamos, de la parte como de conceptualización. Ahí se construyó un edificio en Dubai, Rodolfo, es de cuatro pisos. Y entonces, para que se lo imagine, usted entra y en la mitad de cada piso hay como un cine. Imagínese como si fuera un cine para 15 personas, con unas pantallas enormes, ¿cierto? Son pantallas de nueve metros por seis metros. Es muy imponente la experiencia audiovisual. Y lo que hicimos fue crear la narrativa país alrededor de un concepto que tiene ProColombia, que es que somos el país más acogedor del mundo. Entonces, creamos todo esto, grabamos en un montón de lugares de Colombia, no solamente desde los retos técnicos de producir a esa escala, ¿no? A esos tamaños, yo creo que Bríñez se iba a enloquecer con el tamaño de ese material. Además, nos fuimos de locos. Entonces, uno entraba y el primer espacio era una chiva, y literalmente era como si estuvieras dentro del punto de vista de una chiva que vuela por diferentes lugares de Colombia y en el otro. Entonces, había una experiencia como si estuvieras en un mirador y estuvieras dentro de una maloca sagrada que te lleva como a la exploración más indígena. Después teníamos un tema de, como si fueran tambores kinéticos, de tambores del Pacífico. Y el último es la representación de lo que nos hace a nosotros como colombianos ese fuego interior que tenemos, que nos hace ser personas, que le damos la bienvenida a los negocios, le damos la bienvenida a las personas al turismo y le damos la bienvenida a la cultura. Ya han pasado casi dos millones de personas por la experiencia, lo cual es tremendo. Hay muchos pabellones en los cuales la gente podría ir y la gente le hace fila al pabellón de Colombia porque les llama mucho la atención entrar en un viaje que los compromete como emocionalmente con el país. Es una historia muy bien contada, fue escrita con unos libretistas del primer nivel y dirigida por Luis, por Lucho, que es uno de los socios de Pulsar, el director de La Reina del Flow, ganador de un Emmy. Y también, digamos, como toda la parte sonora fue desarrollada por unos equipos que tenemos nosotros de aliados, de creadores en Buenaventura. Un proyecto muy completo, muy bonito, muy lindo. Yo quisiera ahí como sumar algo muy chévere y es ese proyecto nace porque se juntan diferentes compañías que además nos reunimos alrededor de la idea, ¿cierto? Inmove y Pulsar son los que inicialmente, digamos, traen la capacidad de poder participar. Tres compañías que compartimos un ADN creativo y estratégico, una vocación de servicio y unas ganas de, pues, imagínense la oportunidad, ¿no? O sea, mostrar Colombia ante el mundo, ¿no? Nos juntamos, no le medimos hacer un proyecto de esa magnitud y estructuramos entre las tres compañías un solo equipo hasta tal punto que hoy tenemos de las compañías personas en Dubái que llevan, pues, casi durante toda la experiencia viviendo en Dubái, soportando parte del contenido audiovisual, parte de las marcas colombianas que visitan la experiencia y parte como de toda la experiencia del pabellón como tal. La verdad es que haber podido participar de una expo, juntarse con compañías como Inmove y como Pulsar y trabajar de la mano de ProColombia ha sido un reto enorme. Desde los horarios hasta los idiomas, hasta trabajar con proveedores en... La reunión de las 5 a.m. horario de Dubái. Sí, llevamos seis meses con unas reuniones a las 5 de la mañana porque esas cosas ya están como en nuestro mundo, ¿no? En el futuro, literal. No, 100%. Y los domingos, ¿no? 5 de la mañana más domingo. Bueno, miren, tremendo, tremendo porque proyectos de altísimo nivel poniendo además la cara del país al otro lado del mundo. Ustedes lo han dicho. Bueno, miren, sigamos hablando y entramos a hablar porque Manuel tiene algo importante y es que maneja aquí los números, los negocios más bien. Y sin duda hemos visto que hay una serie de muy importantes marcas que se han sumado, de proyectos. Todos sabemos que han... O todos los que trabajamos en publicidad que han hecho unas campañas y unos trabajos interesantísimos como con Bancolombia en su momento, el poder de los centenials. Pero, ¿qué más está pasando? Bancolombia, sin duda, y sabemos, es una de las marcas con las que ustedes se están moviendo fuertemente, Manuel. ¿Qué está pasando con Bancolombia y qué es importante contarle a la audiencia ecopublicitaria? Pues, Rodolf, lo mencionaste muy bien. El poder de los centenials move un poquito para atrás. Fue algo muy interesante, algo que, pues, para nosotros fue un granito porque es la primera marca del sector financiero que estuvo en una OTT o en una plataforma de streaming tan grande como lo es Prime Video. Tuvo un premio muy relevante que es el Epilatam, un conjunto, un trabajo en conjunto con Sancho, en donde hicimos unos esfuerzos muy grandes y muy, muy, muy satisfactorios, donde tuvimos un cliente que, pues, nos acompañó y tuvo esa... Adriana, tuvo esa... Adriana Arismeldi tuvo esa valentía de poder irse con un proyecto de... Pero lo más interesante es la apertura que a uno le genera trabajar con Bancolor. La apertura para poder decir, ok, yo necesito entender a audiencias, audiencias que, por ejemplo, sean empresarias, de empresas. Entonces hay otros proyectos como CEOs Experience, donde agarramos a los 100 CEOs más importantes de todo Iberoamérica y los conectamos a través de pantallas, porque no se podía salir en ese momento a la calle, a que entendieran que era el capitalismo consciente y cómo ese nuevo paradigma está cambiando el mundo y cómo empezó a generar una armonía entre los pensamientos que tenían y cómo puede llegar a movilizar un país, poder llegar a tener diferentes tipos de experiencias. Pero, pues, saliéndonos de digital y todo, podemos irnos a sucursales. Hoy tenemos contenidos pensados como contenido para que las personas puedan entretenerse en sucursales, lo cual es fabuloso, es espectacular. Y, pues, te recomiendo que vayas a D-Roll. Y el último que tengo, porque, pues, si le dijera que en el que estaba hoy, me matan, entonces no puedo. Ni el de mañana, ni el de pasado, imagínense. Pero hay otro que es muy interesante y es, hay una unidad en D-Roll, nosotros adentro la llamamos B-Camboy, que esa unidad lo que hace es mejorar el performance de las piezas de pauta que tienen las marcas. Y es súper interesante la manera en cómo podemos enfocarnos a objetivos en función de generar diferentes metodologías que nos lleven a enfocar a todo el mundo hacia allá. Y eso nos conecta, nos integra con, de pronto, agencias de medios, nos integra mucho más con el cliente y nos ayuda a poder entender sus objetivos. Esas son como las grandes cosas que por ahora te cuento, pero, pues, cuando nos veamos en la próxima te cuento las otras tres. Sí, no, y si no, las contamos por copublicitarias. Juan, ¿va a sumar por ahí algo? Sí, yo creo que, o sea, todos los clientes pues tienen algo como muy especial, pero Bancolombia fue uno de esos primeros clientes que también comenzó a creer en como en lo que hacíamos y como en un nuevo modelo, un nuevo modelo de poder crear contenido que fuera relevante como para las personas y ha sido muy chévere porque ha sido un cliente con el cual hemos crecido mucho. Desde el primer proyecto que hicimos, que me acuerdo que fue cuando se ganaron el banco más sostenible del mundo y fue un contenido para explicarle a las personas qué significa eso, ¿no? hasta proyectos tan grandes como el poder de los Centennials y es interesante construir relaciones con los clientes que no solo nos reten desde lo creativo y desde el producto, sino que también nos han invitado a romper nuestras propias barreras para conformar equipos de trabajo muy integrados con todas sus agencias como Sancho o como Adbit o como OMD o bueno, entre todas las agencias. Entonces, es interesante, ¿no? es interesante poder presentar cosas nuevas y ir construyéndolas y irlas aprendiendo, pues, como con los clientes. Bueno, y de paso ahí, un saludo a Adrián Arizmendi, vicepresidenta de Banco Colombia porque por ahí también la tenemos haciendo parte de un par de eventos y se viene próximamente porque ahí la cuña, marketing, y les vuelve nuevamente el evento del mercado donde ya estuvo Adri y ahora en mayo, junio lo estamos empezando a coordinar desde ya. Pero bueno, no, rompo ahí con esa cura. Pero un gran evento, gran promo, gran trubio. Buenísimo. Sí, sí, sí. Un trubio ahí, publicidad dentro de una charla publicitaria porque sí, sí, la verdad es que ya próximamente les empezaremos a mostrar un poco de lo que se viene en cuestión de este gran evento. Directores, vicepresidentes de marketing, hablando, conversando de todo lo que está pasando en esta industria en este nuevo año que ya nos empezamos a olvidar de la pandemia y hay una progresión hacia otros lugares bien interesante. Bueno, miren, sigamos. Quiero entrar a conversar con Andrés porque hay un tema que en la postproducción y desde la parte que él domina es bien interesante. Hay innovación por montón. Nosotros vemos a diario todo lo que está pasando no solo a nivel tecnológico porque en la parte de construcción hay un montón de tecnologías que aquí en Colombia se han adoptado y se están manejando a nivel de software pero también hay talento, también hay gente creativa y ustedes pues han revolucionado los formatos consiguiendo ser una autoridad sin duda en escenarios digitales. Quisiera preguntarle, Andrés, ¿cómo ve? ¿Cómo ve todo este movimiento? ¿Cómo se vincula Dirty Kitchen a toda esa movida? ¿Y cómo usted desde esa operación que desde luego como director de postproducción maneja Dirty Kitchen siente, mueve y coordina? Pues hay algo clave que yo descubrí y fue cuando entré a Dirty Kitchen hace un buen tiempo y es a diferencia de muchas otras empresas que también eran de postproducción o postproductoras y es la libertad y la autoridad que se le da al editor de tomar decisión. En muchas empresas literalmente el editor viene siendo la persona que maneja el programa y ya está, que monta lo que escribe el director, lo que robó el director o lo que escribieron en guión y hasta ahí su trabajo, es pasarlo de un formato a otro. Pero lo que a mí me pasó cuando entré es que yo tenía el deber de proponer y eso a mí me pareció increíble, para mí no era el poder tan grande que luego lo entendí y entonces desde ese punto yo empecé a defender eso y desde la dirección también estoy exigiendo por decirlo así que acá vienes a proponer que no vienes simplemente a mover el mouse y sentarte a hacer lo que dice el guión sino que ahí está tu trabajo y para mí eso es traer la innovación a la mesa porque entonces traes la otra cabeza a pensar en el proyecto y a sumarse en el proyecto porque ya lo vuelve propio y personal y a mí me pasa algo y es que lo hablé otra vez con Iván es a mí me gusta hacer las cosas que a mí me gustaría ver entonces cuando eso pasa con el editor el editor se vuelve parte del proyecto y por ejemplo si está hablando de Alpina él quiere que él quiere sentirse orgulloso de eso que está haciendo porque al final son las decisiones que él está tomando entonces ahí ya cambia como un poco el rol del editor normal al que uno normalmente conoce en cualquier otra post-productura al que acá tiene que sentarse y proponer de hecho y por el otro lado lo que yo me he dado cuenta es que siento que es por ser latinos y los latinos somos extremadamente recursivos y eso se suma que en nuestro oficio nosotros tenemos que entender y conocer mucho de tecnología y de cómo funciona todo desde los códices de cámara de cómo funcionan los computadores de por qué se está trabando de nuevos plugins de nuevas resoluciones de todo y eso mezclarlo con saber contar las historias que es como el arte de las cosas es como el éxito de esto entonces mezclar el arte con la tecnología para mí es el futuro y es todo lo que está bien en la industria ahora es hasta dónde podemos llegar que ese es el infinito y más allá porque cada vez hay nuevas tecnologías y las tecnologías están avanzando cada vez más rápido que la otra vez estábamos hablando todos y lo que les decía es en pandemia las tecnologías avanzaran como si hubiera sido cinco años en uno tanto en procesamiento tanto en realidad virtual la inteligencia artificial en un montón de cosas que si no las estamos mirando nos vamos a quedar atrás y no vamos a entender en qué estamos viviendo entonces sí es clave conocer eso y darle libertad a las personas de que hagan lo que quieran proponer chévere chévere ir más allá de lo que dice Andrés de dar el click sino aportar aportar creativamente la idea y es real obviamente con todo lo que estamos viendo ahora del metaverso y demás yo creo que ahí ya este mundo que son ustedes los que trabajan en edición animación composición postproducción están creando una locura bueno miren hay un montón de saludos por acá carol forero un abrazo negrita monkey alexander daniel ochoa ricardo rojas ya hay preguntas de hecho el viejo felipe parte de su equipo cari gonzález ana hernández camila rivas josé torruero bueno está está conectada la audiencia y seguimos seguimos conversando y queremos entrar a hablar de claro claro es una de las compañías de telefonía y comunicaciones más grande una telco no sólo a nivel colombia sino latinoamérica y ustedes son parte de ese pool de compañías que de una u otra manera están prestando servicios en comunicaciones en creatividad pero quiero antes y no me adelanto a la pregunta y Juanca y a todo el equipo aquí presente les voy a compartir un video caso con BTS esta importante banda de K-pop surcoreana los fans del K-pop en latinoamérica son una fuerza imparable y el 11 de febrero sin pensarlo cambiamos la historia juntos el army de BTS quería celebrar el cumpleaños de J-Hope uno de los integrantes del grupo poniendo su nombre en las pantallas de la ciudad pero nadie respondía nosotros los escuchamos retándolos para que una de las pantallas de Plaza Claro se uniera a la celebración y nos quedamos sin palabras bastaron solo 20 minutos para lograrlo y sumando retos nos volvimos tendencia número uno en no uno ni dos ni tres sino en 46 países y nos quedamos ahí por tres días pero sabíamos que el army merecía más por eso hicimos un llamado a los Claro en latinoamérica para que se unieran a nosotros algunos escucharon el llamado y otras marcas del continente se sumaron a este movimiento hasta la competencia el día del cumpleaños de J-Hope cumplimos y convertimos Plaza Claro en territorio BTS poniendo no solo una pantalla sino todas en su honor el día de hoy estamos aquí en Plaza Claro celebrando con Claro y Claro Music el cumpleaños de J-Hope este evento me parece muy especial porque es una gran oportunidad para que ellos nos noten y vean un posible mercado aquí también la verdad es súper impactante ver como Claro nos ha podido apoyar este año y le ha dado tanta vigilidad a Army y al cumpleaños de J-Hope en especial es la primera vez y es gracias a Claro Música que celebramos con pantallas el cumpleaños de uno de los miembros nos volvimos noticia a nivel nacional y mundial y así nació Numeral Clark una alianza que lo puede todo y va por más Altos números Juanca ¿Cómo es la historia detrás de de estos de este grupo de esta campaña de esta telco y ¿Cómo fue el trabajo con Dirty Kitchen? Bueno pues yo arranco por aquí Ivancho y Manu pues como que como que los invito a que se sumen nosotros estamos trabajando con Claro ya hace un año largo y comenzamos con un reto muy muy chévere porque porque fue comenzar a desarrollar todo el contenido de su estrategia de social media Claro es una marca que tiene un impacto enorme en el país pero que como pues las Tercos o las marcas como T-Servicio también genera profundos amores y profundas conversaciones contrarias a los amores y un poco nuestro nuestro rol siempre ha sido como como podemos seguir visibilizando eso que la marca hace por todos los colombianos y ese impacto positivo que viene digamos generando yo tengo que confesar que el equipo de la cuenta un equipo joven dinámico comenzó a identificar esta tendencia y esta digamos comunidad porque pues yo de K-pop a mí me tocó el el tropipop ¿cierto? que eso era como en los 90 ¿cierto? se comenzó a identificar esta tendencia y un territorio en común en donde la música que hace vibrar a la marca que hace vibrar a los jóvenes y que también hacía o hace vibrar alarme como con K-pop la pudimos conectar y la pudimos conectar en el momento correcto ¿cierto? porque todo esto pasó en tiempo real o como nos gusta como el Spanglish ¿no? en real time marketing ¿no? ya que aquí tenemos cinco cargos unos en inglés y otros en español porque así somos más interesantes todos pero el equipo de la cuenta que se encarga del monitoreo identifica esta tendencia identifica esta oportunidad de cómo claro puede participar de una manera relevante en el cumpleaños de uno de los cantantes y comenzamos a entablar una conversación con la comunidad en tiempo real una conversación que no solo se queda en Colombia sino que comienza a conectar con otros países para darle la visibilidad a los fans colombianos de poder hacer ese sueño realidad y que claro pues sea la marca o fue la marca como posibilitadora como de esa actividad y de ahí lo interesante no es solo quedarse con una acción ¿cierto? sino es cómo vamos cultivando y capitalizando una relación y lo hemos venido haciendo como con el K-pop con la música así como en otros temas otros temas en donde la marca genera un impacto muy chévere como la sostenibilidad como el programa de escuelas conectadas en donde estamos realmente dejando de contar la historia desde el centro del país porque hemos sido un país que ha contado su historia desde el centro para que a través de la conectividad las regiones y los pueblos más apartados la puedan contar y ese es un poco el reto que todo ese equipo porque es el equipo de Dirty y el equipo de Claro se levanta todos los días a decir cómo contamos esa historia de cómo estamos impactando al país y cómo no solo la contamos nosotros en el centro sino la contamos en todas las regiones y ha sido súper hemos aprendido un montón de social media hemos mejorado e implementado muchas cosas alrededor como de Real Time Marketing nosotros en Dirty estábamos acostumbrados a contar otro tipo de historias más en video de mayor producción y con Claro nos hemos retado a contar unas historias de manera más snackable otra vez el spanglish más cool pero historias más cortas que iban en diferentes espacios digitales y ha sido un crecimiento y una exigencia increíble bueno y por ahí dejo Iván Manu le quieren sumar algo a contar esta historia de Claro yo le sumaría a Rodolfo el gran reto que es manejar esas cuentas nosotros siempre siempre hemos tenido muy bien el ADN la parte de ser community managers todos cualquier persona que haya trabajado en Dirty alguna vez ha tenido el rol de estar ahí porque eso es lo que uno le da el feeling al final y esta es una cuenta que lo exige a uno a ser muy crítico y entender cierta sensibilidad de cómo funciona un internet donde la gente se levanta muy molesta por muchas cosas por muchos motivos y cómo uno logra intentar cambiar el sentimiento a través de lo que hacen redes es un reto súper interesante y como decía Juan donde hemos aprendido muchísimo también del equipo del cliente bueno que yo me uno a eso un poco Rodolfo y es que quería complementar lo de Iván y lo de Juan y es eso ha sido fabuloso y es como como ha venido se ha venido construyendo una relación en donde entre todos vamos construyendo porque es con el cliente pero también es con las agencias de medios pero también es con la otra agencia con todo un grupo que está en bloque por un objetivo en común y cómo las cosas se van articulando entre ellas nosotros tenemos nuestro baloncito con el que jugar que es el de social media pero cómo eso le aporta a todo lo demás y lo demás enriquece el trabajo de uno y resaltar nuevamente ese equipo y esa relación que se ha venido forjando con cliente y con directo bueno pues aquí vamos entendiendo de retos de escenarios de posibilidades de marcas de campañas de creatividad del mundo audiovisual y quiero y quiero poner aquí a Maru porque Maru si bien dirige la parte de producción seguramente ha tenido unos retos y no queremos hablar ya más de pandemia porque eso está hartísimo ya dos años de ese cuento pero sí seguramente de todo lo que te tocó te ha tocado aprender cambiar adaptar en tu manejo ha sido tremendamente interesante pero sabemos que tienen un manejo un modelo de producción sostenible como es Maru en esta parte que tú dominas y manejas como es la producción sostenible desde Dirty Kitchen bueno Rodolfo en realidad como decías ahora hablando de retos yo creo que esa es como la palabra que nos identifica en Dirty cada día nos levantamos diciendo cuál es el reto de hoy además porque cada idea que llega desde el equipo creativo es más distante y más distinta que la anterior entonces permanentemente estamos enfrentados como a modelos varios y diferentes de diseños pero este tema que tocas de la sostenibilidad es bien especial y yo creo que todo nace un poco desde bien atrás cuando planteamos el poder de los centenials uno de los proyectos que nos ha dado mucha vida digamos al interior de la compañía y que a partir de ese momento entramos a una a una licitación porque como llegamos a tener el proyecto planteando una historia que tenía que ver con el tema de la sostenibilidad pero que nos pusimos en el reto desde la producción como también planteamos el tema de la sostenibilidad entonces ahí hicimos como una fusión interesante entre cómo el contenido iba también de la mano de la producción en sí misma entonces eso nos puso en función de cómo planteamos unos carros eléctricos cómo hacemos el aporte para bajar esa huella de carbono cómo tenemos un catering sostenible donde no haya botellas de agua en el set cómo creamos unos kits personalizados para que entonces la gente tenga un poco de conciencia cómo hacemos la distribución de residuos cómo traemos a los talentos y los ponemos en un hotel ecoamigable y de esa manera y con esa experiencia nos dimos cuenta que si es posible transformar un poco y hacer unos cambios importantes en esos modelos de producción y hoy justamente y hablando de las marcas estamos retomando con el banco volver un poco a eso ¿cierto? volver a encontrar lo importante de tener producciones sostenibles en áreas como el vestuario como el arte como ya te mencionaba como el catering como las luces mismas o sea tenemos ahorita un entre las propuestas y entre los objetivos de la producción del 2022 para dirte digamos que esa es una de las búsquedas esa es una de los caminos y creo que íbamos a encontrar pues a vivir experiencias interesantes como las que vivimos siempre enfrentados a todo lo que narramos pero sobre todo poder contribuir a cambiar un poquito y ayudarle un poquito pues a este medio ambiente y a este mundo que lo necesita no sé si respondí tu pregunta te digo que es muy grato porque la verdad que en medio de todo este cambio que ha tenido el mundo en estos últimos años y estas necesidades inmediatas de ser ecosostenibles de todas las realidades que socialmente tenemos que apoyar soportar y ser parte realmente de hecho no solo en discurso pues esto estaba tremendo no solamente llevado a las marcas sino llevado a la producción de la misma desde el mismo trabajo interno de la compañía yo ahí solo quisiera como sumar como dos como dos cosas y es yo creo que ha sido un proceso que seguro tiene todavía mucho por mejorar pero que hemos intentado llevar hacia hacia otros clientes no solo a los proyectos que tienen con el fin de la sostenibilidad sino a nuestra manera de actuar y pues como decía Maru nos retamos porque no es fácil no es fácil ser siempre sostenible desde lo ambiental desde lo desde lo social y desde y desde lo económico porque hay que mezclar eso y uno también a veces hay taras y digamos hay comportamientos entonces creo que eso ha sido un reto como súper chévere y así como usted metió como su cuña ¿no? yo voy a meter aquí como un contenido contenidos dos por uno pero pero lo que pero lo que quería decir es en ese proceso de evolución y ahora que usted como que nombraba a las personas que estaban conectadas nombró a Felipe Tebrigar que es nuestro nuestro socio también junto con junto con Iván que debería estar dedicado exclusivamente a su fase de paternidad y por eso no nos está también acompañando hoy pero que chévere que que nos haya sacado un tiempo porque este año Felipe con Maru entran a codirigir el equipo de de producción para que podamos tener también una visión más integral de los productos y de la manera como 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 queremos producir desde la sostenibilidad desde la tecnología desde el relacionamiento como en otros como en otros frentes después en otro espacio seguramente le contaremos como como ese como ese detalle pero para nosotros la producción es la manera como llevamos las ideas a la vida y ahí es cuando todos los equipos también se juntan alrededor de el producto que es lo que siempre nos está digamos juntando como debe ser no son los equipos los que nos juntan o los departamentos es el producto y las personas que hacen parte como de sus departamentos entonces una fin de mi interview no no está bueno no está bueno y estamos entendiendo que estos detalles y demás yo soy cercano por el tema periodístico pero no los conocía más que bien aprender un poco de todo este tema que le pone un poco de conciencia a todo nuestro trabajo miren hablando de estudios de contenido porque ustedes vienen ahora dominando este escenario en el cual toman dedicación con una marca y decía con un equipo con las personas con un producto y se centran allí vienen obteniendo una de las más importantes marcas colombianas y es Alpina yo quiero invitar acá a Iván a que nos cuente qué está pasando que nos actualice un poco desde Dirty Kitchen cuál es el trabajo que tienen ustedes como estudio de contenido de marca para Alpina entonces Rodolfo con Alpina llevamos como construyendo un trabajo muy interesante arrancamos precisamente con un proyecto de sostenibilidad de ellos era un formato que se llamaba puedo decir lo que quiera puedo preguntar lo que quiera era con Piri con Brillette Autiste y lo que hicimos y fue un cliente muy valiente además fue un formatazo al formato le fue muy bien nos llevamos a Piri y le dijimos pregúntale lo que quiera a la persona de sostenibilidad de Alpina y se sentó y fue una charla en la cual el tipo les cuestionó todo a profundidad ¿sabes? sin que hubiera un libretto sin que estuviera como enmascarado sino realmente el cliente quiso poner lo que estaba haciendo en la mesa y decir bueno pregúnteme sobre cómo están mis temas de inclusión con Brillette o pregúnteme cómo estoy disminuyendo mi huella de carbono y pues en todo lo que uno hace siempre hay cierto nivel de subjetividad ¿no? al final cuando uno edita un material nada termina siendo totalmente objetivo pero fue un cliente que siempre nos pidió mantener las cosas lo más objetivas posibles y que se arriesgó a eso ahí empezamos a trabajar varios formatos estamos haciendo cosas para ellos con TikTok trabajamos con Sancho hicimos los servicios de producción que se llamaban incondicional que fue como una novela de dramas alrededor de la mesa con la crema de leche que fue un formato también que le fue muy bien con unos grandes actores estaba Lorna estaban tuvimos unos personajes de altísimo nivel y ahorita estamos caminando en la plataforma de Cocinemos Juntos es una comunidad de entretenimiento alrededor de las personas que les gusta cocinar que saben cocinar o que simplemente no saben cocinar y les gusta entretenerse y ahí hemos tenido también muy buenos talentos y es un proyecto a largo plazo y es un cliente que quiere conectar con la gente a través de entretenerla de darle pronto un paso diferente a la publicidad que vemos como la interrupción sino realmente imitar a la gente a que vayan a las redes es el trabajo cuando uno se pregunta por qué alguien va a querer ir a las redes de Alpino cuando uno pone eso sobre la mesa y construye con un cliente y con una agencia porque esto lo estamos trabajando junto con DDB como junto con Sancho uno empieza a volarse y empieza a cuestionar muchas cosas sobre realmente qué vería usted que usted se vería eso y eso lo pone en la posición uno de ser mucho más honesto como decía Brine es intentar hacer cosas de las que uno se sienta orgulloso y estamos en ese proceso vamos a arrancar varios proyectos con ellos que por temas de confidencialidad y además no te puedo contar mucho más pero es un cliente que le está apostando al contenido y que está contando con nosotros como ese estudio de contenido para entretener a las personas bueno y este les digo que este me llamó bastante la atención cuando lo vi porque ser sincero desde una marca y poner a alguien de frente director de mercadeo director de cualquier área a responder por estas condiciones que acá decíamos muchas veces se pierden en la edición de una entrevista y esto de frente hablarle de huella de carbono y demás en temas de sostenibilidad de una compañía totalmente interesante yo me lo vi y la verdad que está chévere porque está está llevando a otro nivel la conversación unos talentos ácidos ¿sabes? o sea Pirri es un bacán pero siéntate con Pirri claro si Pirri es una mujer increíble pero siéntate con ella o sea son personas que lo miran a los ojos y intimidan que bueno esto está está bueno y bueno aquí vamos ahondando ya hemos pasado por varios escenarios donde hablamos de Claro donde hablamos de Bancolombia donde hablamos de la Expo Dubai donde hablamos ahora de Alpina y todo esto porque no no me quiero adelantar y quiero hablar de cerveza Águila y es porque ustedes hicieron recientemente un trabajo que es Tierra de Hinchas y esto es un trabajo increíble no me voy a darles la pregunta o a quién la va a dar sino voy a mostrar el caso pongamos el caso y ahí sí conversamos durante varios meses he recorrido diferentes lugares en el país en busca de historias de hinchas y ustedes no se imaginan cuántos personajes me he encontrado personas que darían lo que fuera con tal de demostrarles su amor a nuestra selección ¿qué tal mis amigos? bienvenidos como por ejemplo JJ un periodista independiente que hizo lo imposible con tal de acompañar a nuestra selección en Rusia la familia Arboleda más de 60 miembros todos apasionados por nuestra selección hemos viajado hasta 40 personas un hombre que lleva coleccionando más de 300 camisetas todas usadas en los partidos mi nombre es Nelson Ricardo Guadilla soy el mayor coleccionista de camisetas de fútbol de la selección Colombia no podíamos olvidar a nuestros empleados en el estadio metropolitano esas personas que lo dejan perfecto para que nuestra casa de la selección sea la casa más bella además nos fuimos a Barranquilla apoyar a nuestra selección y fue increíble pero gracias a sus historias me han surgido unas diferentes preguntas y por eso me inventé un jueguito la trivia de hinchas guerra de hinchas bacano guerra de hinchas qué rico quién es el más hinchas de la selección somos más de 50 millones de habitantes de Colombia de esos 50 millones solo 26 son llamados a jugar con la selección ellos son los encargados de darle toda su pasión a los hinchas colombianos la centra cuadrado es vuélvulo ¿quieres saber qué tipo de hinchas son los jugadores? bueno y acá en medio del fútbol le boto la pelota a Andrés cuente un poquito cómo es esta historia cómo qué está pasando con todas estas justo me iba a echar el agua también de estos personajes vea aquí pues en este proyecto pasó algo normalmente en postproducción pasan normalmente dos escenarios uno donde el equipo de post entra y no quiero ser mala persona con nadie pero entra a solucionar chicharrones entra a solucionar la historia o no se grabó esto no toca contarla con motion con gráficas o con lo que sea ese es el escenario normal caótico y es el trabajo que cualquier editor está acostumbrado pero hay otro escenario que es el escenario casi que soñado y es cuando las historias son increíbles cuando el rodaje fue un éxito cuando tenemos demasiado con qué jugar y eso pasó acá entonces cuando tenemos esto el editor no tiene cabeza para estar pensando en cómo solucionó chicharrones sino cómo potencializó las historias cuando cuando empezamos este proyecto el editor no conocía bien las historias no estaba como empapado del proyecto y empezó a montar y el man me decía como es que esta historia está muy bien está muy chévere ¿cómo se les ocurrió yo? es que la historia es real y fue como ¿qué? no y así pasó con toda entonces cada historia era más sacada de locos que la anterior y que la siguiente entonces fue como en serio el editor se sentó a divertirse con estas historias obviamente habían cosas que solucionaban chicharrones tontos pero nada nada serio eso es lo que pasa cuando tenemos unas buenas historias un buen rodaje un buen director todo está muy bien hecho tenemos excelentes resultados es como la frase de papayón excelentes ingredientes mejor fixar algo así eso pasa acá pauta no pagada no es cliente nuestro si acaso eso es clave yo le quisiera sumar ahí Rodolfo claro a lo que le estaba contando a lo que le estaba contando este fue un proyecto que fue liderado por Felipe fue rodado por Salomón Simón que es un director que estéticamente y narrativamente propone muchísimas cosas director de fotografía como Santiago Cortés que la verdad el trabajo que hizo es alucinante pero detrás de eso hubieron casi cuatro meses de investigación periodística eso es lo que la gente nunca ve nosotros alcanzamos a ver 50 historias contratamos un grupo de 7 periodistas que nos sacaran a relucir esas historias de de gente que está al porte en la locura por lo que hacen por la selección y de pronto en el caso uno no lo alcanza a ver pero este tipo JJ el tipo tenía el sueño es una persona de Buenaventura y tenía el sueño de ir a un mundial a hacer el cubrimiento y ningún medio le iba a dar la oportunidad el tipo convenció a su esposa de que hiciera tamales y el salió y vendió tamales y después convenció a su suegra o sea el tipo hizo una cantidad de cosas y lo logró ¿cierto? o el coleccionista de camisetas que es un tipo que tiene más de 300 camisetas usadas en juego que tiene este sueño de crear el museo de la selección colombia que no existe ¿cierto? ese relato histórico no está concentrado en ningún lugar y este tipo lo está haciendo por su cuenta o la familia que veíamos ahí que es gente o sea imagínese un parche de una familia que tiene una papallera que se montan 60 en un buzo y da un estadio son historias que son muy lindas y la forma como desde el producto desde un cliente también que creyó muchísimo en las historias porque uno presenta estas historias en el powerpoint y suenan increíbles pero después cuando las va a fotografiar y a retratar es ok este es el choque de la realidad ¿no? y ahí creo que tuvimos una producción y un director que hizo un trabajo fenomenal la verdad bueno pues miren aquí la verdad que podríamos adentrarnos y en muchas más iniciativas campañas acciones que ustedes llevan pero quiero tocar un punto clave y quiero conversar con Manuel porque todo este trabajo que con ustedes sin duda es sostenible es innovador tiene insumos de producción audiovisual lo decía Iván con una curación con una investigación con un storytelling con una dirección de arte increíble pero además de todo son efectivos venga Manuel usted que pues que está dirigiendo la parte de business cuéntenos que con pues con un escenario que les viene ocurriendo años seguidos porque no es reciente y es la premiación en estos importantes justamente premios EFI valga la redundancia y es como como toda esa creatividad que es efectiva que se traduce en estas estatuillas también se traduce en negocio como como esto como funciona en función de Dirty Kitchen esta posibilidad de ganar donarse desde la efectividad pues Rodolfo primero pues el tema de los premios y en particular el de EFI es algo que es muy interesante y a uno lo emociona mucho y ayuda a tener una visibilidad frente a frente a lo que es buscar resultados en un proyecto o estar orientados como muy bien lo llamamos a resultados pero creo que no es como la piedra angular de las cosas siento que eso se da en función de algo que siempre siempre cuidamos mucho y para para nosotros particularmente es muy delicado y es las relaciones y es las relaciones con las personas las relaciones con los compañeros que tenemos de trabajo o con las relaciones acá entre las personas de los equipos las relaciones con otras personas de la industria las relaciones con nuestros clientes las buenas y saludables relaciones con una vocación de servicio hacia lo que hacemos hacia lograr o querer lograr o impulsar a lo que queremos nos lleva a tener un trabajo en equipo un H un trabajo en equipo que va a estar con un foco y el foco ¿cuál es? consigamos los resultados consigamos los resultados en conjunto vamos para adelante todos hacia el mismo lugar esa es la razón para ganarse un F esa es la razón para hacer amigos en el camino esa es la razón para poder crecer en la industria y esa es la razón para hacer las cosas como con el cariño que siempre las hacemos entonces creo que es como una receta general que al final nos va a llevar a generar un negocio que por supuesto está excelente muchas gracias por ponerme a mí como la cara del negocio Dios santo pero siento que va más desde las personas porque es que ahí es donde empieza todo y ahí es donde esperemos que nunca termine todo es más eso Rodolfo querido ¿sabe que es interesante Rodolfo con Dirty como alrededor de los premios? nosotros siempre mamamos gallo que decimos que somos como la agencia secundaria más premiada de los F nosotros nunca nunca ponemos el nombre de Dirty de primero o sea siempre va el nombre de la agencia o del cliente porque para nosotros eso es lo que realmente está en el fondo y es el trabajo en equipo casi todos los proyectos que hacemos nosotros son en conjunto son sinergias con otras personas como le decía Manu y eso es lo que realmente nos mueve a nosotros más allá del premio o de lo que signifique es el hecho de poder colaborar con otras compañías y decir oiga que chimba que esto haya sucedido más allá del crédito nuestro es el hecho de que el trabajo en equipo de resultados de esas sinergias entre compañías que hay veces en discurso son muy bonitas pero que en la práctica dependen de eso de las relaciones humanas y el buen sí de la camaradería y del profesionalismo para sacar las cosas adelante Chévere ponerle un poco de humanidad antes que que una marca de un producto está bueno estamos ya por la última fase y quiero darle este espacio rápidamente porque hay preguntas no sé si y aprovechando Amaru que la tenemos acá y que podemos que siente y vive el alma Dirty Kitchen por acá pregunta Julián Medina si quisiera trabajar en Dirty que además del perfil técnico obviamente seguro los skills naturales profesionales ustedes que buscan o que requieren o que necesitan perdón dice le voy a contestar yo a Julián bueno Julián nosotros ante todo buscamos talento que tenga muchas ganas muchas ganas de aprender muchas ganas de entrar en los procesos que esté permanentemente haciéndose preguntas que esté ante todo permanentemente disponible como dicen por ahí 24-7 no tenemos unos tiempos reales que estén en función de un horario están más bien en función de la necesidad o en función de la urgencia o en función de las ganas de sacar las cosas adelante así que las puertas de distrito están abiertas estamos en un permanente enganchar equipo ¿no? ahora con Felipe queremos empezar a trabajar como con una hacer un seminero ¿no? poder traer gente muy joven que esté en formación y que quieran empezar a aprender un poco al lado nuestro así que las puertas abiertas bueno chévere y eso nos lo contarán que está bueno ese semillero de talento ustedes han hecho un trabajo en regiones en el pasado con gente que han compartido académicamente todo su trabajo sobre todo audiovisual bueno está bueno todo esto lastimosamente estamos llegando al final pero no sin antes porque este espacio es de la audiencia por acá Milena dice bueno esto suena complejo pero veámoslo dice haciendo futurología el video tal como lo conocemos seguirá siendo el que manda si hoy manda el video muy bien si o ahora se crea alguna interactividad sobre todo en redes bueno ustedes que cocinan video ¿quién se le mide a responderle a Milena esta inquietud? si quieres yo me mando con un pedacito tírela 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 yo me mando con un pedacito haciendo futurología Milena querida yo no lo sé la verdad no lo sé así como no sabía que hace tres años íbamos a tener una pandemia así como no sabía que hoy estamos teniendo las empresas más grandes del planeta metiéndose en una cosa que se llama metaverso donde hay unos temas que se llaman NFT que están a través de blockchain y que se conectan con criptografía no lo sé lo que sí sé es que la forma de contar las historias es la que nos va a seguir conectando con las personas más allá de un libro más allá de una película de un video o de simple y llanamente una conversación en un café son las historias las historias lo que siempre está prevaleciendo no importa en dónde en dónde en dónde lo hagamos yo siento que esa es mi futurología yo le sumo a la apuesta de Manu digamos el tema de la inteligencia artificial en el video lo que se conoce en la industria como el video sintético Rodolfo es una cosa que está avanzando a una velocidad muy loca o sea el término deepfake que nació como algo en internet realmente es video sintético hoy nosotros en Dirty tenemos una persona que está metida en el tema de inteligencia artificial experimentando procesos de machine learning implementando procesos de redes neuronales de video que son son cosas que hace tres años yo creo que la primera vez que nos sentamos escuchamos esto con Juan Camilo con Bitcoin en el Bitcoin de 2019 a lo que ha avanzado hoy es una locura o sea ya hay aplicaciones que hacen unas cosas que uno dice eso está en el celular o sea puedo poner a un presidente a decir lo que yo quiera con la voz de ese presidente y si me meto a camellarle un poquito lo dejo fotorrealista entonces en esto si va a haber un paradigma porque imagínese cuánto tiempo nos llevó como sociedad a entender que las imágenes podían ser truqueadas cierto y que hay imágenes que uno lo ve en imagen y uno dice esa imagen puede ser falsa o no cuando usted ve algo en video la cabeza le hace un quiebre muy loco porque lo vi pero no significa que haya pasado cierto o que sea un actor o que sea una persona real y en ese aspecto creo que la tecnología va a cambiar muy radicalmente la manera como nos estamos comunicando sobre todo teniendo mucho cuidado con las malas prácticas de esa tecnología este tema de deepfake está está poderosísimo por ahí hay una cuenta de instagram de un actor Miles Fisher que hace de Tom Cruise con deepfake y es una locura porque es exactamente Tom Cruise hablando como Tom Cruise gesticulando como Tom Cruise y no es Tom Cruise y está en tiempo real oiga bueno yo quiero avanzar yo quiero meter algo justo de eso y si van y lo último que leí es justamente Adolf se unió con Google para crear una aplicación para decir que es deepfake y que o pues que sí que es deepfake y que no es deepfake pero el problema de eso es que yo acá siendo paranoico es que ellos se convierten en los dueños de la verdad ellos te dicen a ti lo que estás escuchando es real o no es real claro surge otra en quien estamos confiando ya no es ni siquiera nosotros confiamos es simplemente tiene el certificado de Adolf y de Google porque es bueno ok creemos si no lo tiene no lo creemos es como el otro tema en que confiamos sí quien valida y que autoridad tiene para certificar esa realidad bueno futuros problemas de la virtualidad de la tecnología ya conversándose de manera anticipada acá miren se pasó esto volando ya nos pasamos siempre unos minuticos pero queremos cerrar con algo y es ustedes siempre tienen algo que están cocinando esa cocina la tienen sucia y que se viene que se viene para este 2022 en la medida que nos puedan adelantar y contar un poco de sus proyectos de sus trabajos de sus campañas de sus ideas creo que por ahí que Juan lo dejo para que nos arranque y si alguien se quiere sumar pues bueno básicamente vamos a trabajar en cinco en cinco eres tengo una presentación acá tengo una presentación acá y la tengo lista no yo creo que 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 se viene un año pues muy divertido y pues muy retador obviamente con un contexto que todos entendemos a nivel mundial y pues a nivel local que no voy a como entrar ahí yo creo que en Dirti todos tenemos esa alma de emprendedor y el emprendedor cree que todo lo puede y y este año vamos a enfocarnos un poco como en eso cierto en seguirnos creyendo que todo lo podemos que podemos dar el siguiente paso que podemos romper nuevas barreras con nuestros clientes el año pasado solo volviendo a ver estos proyectos que vimos hoy uno se ríe y se divierte y dice que más bien y en eso es en lo que hoy toda la compañía está trabajando en que todos estemos entendiendo como todos estamos diciendo que cuál es nuestro siguiente paso no qué más podemos hacer con nuestros clientes cómo el entretenimiento tiene más impacto en el negocio de nuestros clientes en nuestras audiencias cómo la tecnología tiene un impacto diferente en todo en todo lo que hacemos y sobre todo algo que que Iván dice mucho y es y es nosotros trabajamos mucho como toda la industria porque amamos lo que hacemos pero no se nos puede olvidar también en divertirnos mientras lo hacemos y eso nos hace sentirnos orgullosos como de lo que hacemos y yo sí espero que eso siga siendo Dirty este año vienen muchos proyectos nuevos vienen noticias muy chéveres que iremos contando juntos pero todo eso viene acompañado de un equipo que se divierte que se enloquece por sus clientes y de unos clientes que también trabajan como con nosotros y nos retan que afortunadamente tenemos unos clientes que nos están jalando todo el tiempo y eso es fundamental bueno está bueno divertirse yo creo que ya por tiempo no me voy a extender y quiero bueno porque nos iríamos largo pero acá hay un mensaje que tiene Iván al fondo y dice aproveche el tiempo también como a modo conclusión aprovechando Iván y diciéndole oiga felicitaciones por el juzgamiento en los premios India Catalina que ya sale ahorita en FITSI en los próximos días y nada decirles que acá se quedan un poquito unas preguntas que no alcanzamos a responder desafortunadamente nos extenderíamos mucho pero y está en la media del espacio que tenemos en esta conversación de la 72 a la 100 quiero simplemente decirles a todas las personas que se han conectado en diferido muchas gracias por ser parte de estos espacios copublicitarias hoy el medio de comunicación en cuanto a publicidad y marketing que tienen mayor alcance de engagement en Latinoamérica medido por la parte central de medios entonces nada señores Iván Andrés Manu Maru y desde luego Juan muchas gracias por ser parte de este escenario en vivo y porque acá no hubo edición aquí con ustedes también todo fue sincero abierto y sin mucho maquillaje muchas gracias 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 Rodolfo gracias un saludo gracias por la invitación gracias buenas noches bueno hay que aquí a sus órdenes buenas noches chao 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 chao